Nosotros más vamos a presentar al Pleno del Senado de la República una situación en la que nosotros durante muchos años en el Estado de Colima sólo la veíamos de manera lateral. Cuando se hablaba del incremento de secuestros, robo de casa habitación, robo de autos y lamentablemente homicidios, pues siempre pensábamos en estados cuya situación de seguridad estaba bastante comprometida. Nos referíamos al Estado de Tamaulipas, nos referíamos al Estado de Chihuahua, Ciudad Juárez, el caso de Sinaloa, el caso de Guerrero, hubo un tiempo el caso de Morelos, Veracruz. Sin embargo, con la llegada del nuevo gobierno, ahora en el mes de febrero, comenzó un fenómeno muy grave en mi Estado y comenzaron los desaparecidos, somos el tercer lugar en desaparecidos en el país, comenzaron los secuestros, el robo a casa habitación se ha incrementado en un 800%, el robo de autos en un 300%, pero lo más grave, lo más grave es el incremento en el número de homicidios. Para que se den ustedes una idea, en tan sólo cuatro meses, le quitamos el primer lugar a estados como Sinaloa, como Guerrero, como Tamaulipas. El número per cápita, les voy a mostrar una gráfica, miren, esta es la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes. En 2016, Colima logró superar a Chihuahua, Chihuahua, Guerrero, Morelos, Sinaloa, por mencionar algunos, pero la realidad es que estamos superando a todos, con el 52.47% de homicidios por cada 100 mil habitantes. ¿Esto significa un incremento? Esta es la situación. En 2007, nosotros teníamos una tasa de homicidios a nivel nacional similar a la que tiene los Estados Unidos. Por eso, Colima era un estado muy tranquilo. Generalmente, había situaciones delicadas, pero más bien eran con aquellos gobernantes pues que tenían vínculos con el narcotráfico. Y pues ustedes saben, fue asesinado el exgobernador Silverio Cavazos y sufrió un intento de homicidio el exgobernador Fernando Moreno Peña. Pero en 2007, que teníamos la tasa de Estados Unidos, hoy somos el primer lugar en homicidios en todo el país. Estamos por encima de ciudades como, y de estados como, y Honduras, por ejemplo, estamos por arriba de Honduras, que realmente el número de homicidios en Honduras es 56, el año pasado fue 56, hoy es de 50 homicidios por cada 100 mil habitantes. Y bueno, esto lo que demuestra, además de la incapacidad del gobierno local, es la complicidad. Esta es una gráfica que ustedes pueden ver, lo que es, todos los estados del país, Chihuahua, Guerrero, Morelos, Sinaloa, tuvieron sus picos y vienen a la baja. El único estado que sigue creciendo en homicidios es el estado de Colima. Entonces, realmente esta es una situación que nosotros hemos platicado con el Ejecutivo Estatal, y la realidad es que él se comprometió que en seis meses este tema se resolvería. Lo grave está que ya pasaron nueve meses y no hemos visto absolutamente ningún resultado, ya hizo el cambio del Secretario de Seguridad Pública y no hemos visto tampoco ningún resultado, ya ha comprometido en varias ocasiones la posibilidad de hacer una limpia en la Policía Estatal, en las Policías Municipales y no ha iniciado con ningún resultado. Y es por ello que hoy, ante esta situación que se presenta en Colima, que está por los índices que estuvo en algún momento Culiacán o Juárez o el estado de Guerrero, Tamaulipas, estamos pidiendo al Senado de la República que exhorte respetuosamente al gobernador del estado de Colima para que solicite al titular del Ejecutivo Federal apoyo de elementos de las Fuerzas Armadas mexicanas para que auxilien a las autoridades locales en materia de seguridad pública. El Senado de la República exhorta respetuosamente también al titular del Ejecutivo Federal para que envíe elementos de las Fuerzas Armadas al estado de Colima para contrarrestar la grave, gravísima inseguridad que se ha generado en nuestro estado. Estamos pidiéndole tanto al gobernador del estado como al presidente Enrique Peña Nieto que envíe el apoyo a mi estado porque la realidad es que ya no podemos vivir así. Estamos en una situación sumamente grave, es un estado muy pequeño, no llegamos a 800 mil habitantes y aún así tenemos la tasa más grave de homicidios en todo el país y algunos de ellos sumamente violentos. Por eso es que hoy el grupo parlamentario del PAN va a exhortar a los dos titulares de los Ejecutivos para que envíen fuerzas federales. Esperemos que tengamos eco en la autoridad federal y en la autoridad local para poder tener el control de los mandos policiales tanto estatal como municipal por parte de las fuerzas federales. Ese es el punto que vamos a presentar y agradecerles a todos su presencia. Muchas gracias. Gracias. Gracias.